11 buques internacionales arribaron a los puertos nicaragüenses de los litorales pacífico y atlántico durante el periodo comprendido del 18 al 24 de julio del año en curso informó el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional Virgilio Silva quien precisó que dentro de una de las naves que atracaron en el pacífico contenía 670 vehículos nuevos Silva detalló en su informe que el total de la carga internacional que movió en los puertos del Atlántico y Pacífico totalizaron 112 mil 43 toneladas métricas de gran cantidad de productos el presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional precisó que en los puertos turísticos del país se llevó a cabo operaciones con 115 naves atendidas durante este mismo periodo siendo visitados en estos puertos por 69 mil 85 personas Silva dijo que se embarcaron hacia la isla de Ometepe 7 mil 862 pasajeros turistas en el malecón 2 mil 362 personas en el puerto de Granada en el crucero familiar de Gustavo Orozco navegaron 144 turistas agregó que en San Juan del Sur se atendieron a 8 mil 784 turistas entre nacionales y extranjeros entre el viernes 22 al domingo 24 de julio en el barco Monimbó llevó a cabo 15 recorridos a la isla del amor con 504 pasajeros de San Juan del Sur se atendieron a 0